Caso especial de ecuaciones con radicales. Ya sabéis que tenemos que ir eliminando las raíces poco a poco y para ello vamos a hacer el principio de igualdad, que si elevamos al cuadrado en un lado, elevamos al cuadrado en el otro lado. Este cuadrado se va a ir con la primera raíz, ¿vale? Entonces se nos quedará 1 más la raíz de 1 más la raíz de 63 más la raíz de x, ¿vale? Y esto es igual a 4. Ahora, para poder seguir elevando este miembro de aquí, vamos a pasarlo hasta que pasará restando. Por lo tanto tendremos la raíz de 1 más la raíz de 63 más la raíz de x es igual a 3. El 1 pasa restando, volvemos a elevar al cuadrado. Y ahora se nos quedaría 1 más la raíz de 63 más la raíz de x es igual a 9. Hacemos el mismo proceso, ¿de acuerdo? El 1 va a pasar restando y se nos va a quedar raíz de 63 más raíz de x es igual a 8. Volvemos a elevar al cuadrado y se nos quedaría 63 más raíz de x es igual a 64. Pasamos el 63 restando y se nos quedaría raíz de x, 64 menos 63, x raíz de x es igual a 1. Volvemos a elevar al cuadrado y se nos quedaría que x es igual a 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver si este resultado es válido para la ecuación y ya sabéis que tenemos que sustituirlo. Sería la raíz de 1 más la raíz de 1 más la raíz de 63 más la raíz de 1. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer de dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Es decir, la raíz de 1 es 1 más 63 nos va a dar 64. Sería 1 más la raíz de 1 más la raíz de 64. ¿Vale? Ahora, igual a 2. Hacemos la raíz de 64 y lo sumamos con este 1. Se nos quedaría raíz de 1 más la raíz de 64 es 8, más 1 es la raíz de 9. Igual a 2. Ahora, la raíz de 9 la hacemos y la sumamos al 1. La raíz de 9 es 3. Por lo tanto, se nos quedaría raíz de 1 más 3 es igual a 2. Y como podéis comprobar, sí que va a ser resultado válido para esta ecuación con radicales. ¿De acuerdo? Mucho ojo, que parece muy feo, se hace de forma bastante sencilla. Si haciendo elevando al cuadrado por el principio de igualdad varias veces, ya sabéis que el 1 hay que pasarlo hasta aquí. ¿De acuerdo? Cuando nos quede un término libre lo pasamos al otro lado de la igualdad y vamos haciendo. Y puede presentar más problemas a la hora de comprobar del resultado, pero ya sabéis que vamos de dentro a afuera. Como habéis visto, hemos hecho la raíz de 1, se la hemos sumado a 63, hemos hecho la raíz de 64, le hemos sumado 1, hemos hecho la raíz de 9, le hemos sumado 1 y hemos llegado al final de que sí es un resultado válido. ¿De acuerdo?